Siempre es Frontend Frontend Developer Es que que gente más ceniza, tío Comunicación y colaboración Te explotaremos como un cabrón Y ya está, tú interpreta lo que quieras, no sé Eso sería una ventaja ¿Qué misión y qué valores? Si no hay nada, me cago en la puta Y te dicen, ok, 900 euros al mes Y el alquiler te cuesta 1200 Mucho pedir, mucho pedir Mucho pedir, pero ¿dónde están los sueldos? ¿Quién ha escrito esto? ¿Github Copilot? JQuery es una mierda Es que me parece ya una barbaridad Es que es increíble Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo Y hoy vamos a hacer otro capítulo De Reaccionando a Trabajos Basura De Programador Es uno de los tipos de vídeos que más le gusta a la gente ver en mi canal Porque, pues no sé, les hará gracia Ver cómo reacciono a las ofertas de trabajo Como mi indigno Tampoco es que se haya un justiciero Pero quiero que obviamente Todos tengamos unas buenas condiciones laborales Y las ofertas sean lo más justas Posibles para todos ¿De acuerdo? Porque yo no sé tú Pero yo en mi caso estoy harto de encontrarme Discriminaciones Que te oculten el sueldo Salarios ultra bajos Listados de tecnología Y de cosas para aprender Larguísimos Es decir, todas las tecnologías Habida ahí por haber Las suelen pedir Bueno, en fin Yo quiero reformar esto Para que las ofertas sean buenas Sean de calidad Y para que todos podamos tener mejores condiciones laborales Así que suscríbete Activa la campanita de notificaciones también Revisa mis cursos de desarrollo web Que los tienes por aquí abajo Que ahora los tienes a muy, 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 muy buen precio Súper ultra baratísimos Así que revísalos Y apúntate a todos los que puedas Antes de que suban de precio En 3-4 días Y vamos a empezar con esto Vamos a reaccionar a las diferentes ofertas de trabajo Que nos encontremos En un país Que vas a ver ahora Me lo han pedido muchísimo En México En general Vamos a buscar en general en México Si tú quieres que busque en tu país Que revise Que reaccione a las diferentes ofertas de trabajo Basura A ver que nos encontramos En tu país O en tu ciudad Ponme en los comentarios Cual quieres que sea el siguiente vídeo de esta serie Y yo lo haré encantadísimo El país o ciudad Que más vea Que se repite en los comentarios Allá que voy en el siguiente vídeo Allá que voy Bueno, pues me salen muchísimos resultados De ofertas de trabajo Para desarrollador web En México Y lo voy a ordenar Voy a meter algún filtro Para ordenar por más recientes Es decir Yo quiero ver Que han subido Estas últimas semanas O estos últimos días Por más recientes Primera oferta La tenemos por aquí Senior Full Stack Engineer En Java Y React ¿Vale? Pues aquí Vamos a ver que piden Aquí piden Requisitos Nos vamos a fijar En lo que realmente Van a pedir En las diferentes ofertas Y tal Pero bueno Vamos a ver Los requisitos De esta empresa Lo dejan claro en el título Java y React Es lo más importante Pero aquí están pidiendo Java Webservice Esto es saber Hacer API Reds O hacer servicio web Spring Que es un framework Para Java React Movex HTML CSS Boostra Webpack JavaScript JSX Que es el javascript Que tiene React y tal Node Y npm No me parece Ninguna locura No me parece Ningún abuso Y además La oferta me parece Que está bien redactada Vamos con esta oferta Desarrollador Full Stack Ojo Que ya La palabra Full Stack A mi me causa Un poquito de miedo En el sentido de Wow Que puede interpretar Esta empresa Que sea full stack Esta empresa puede interpretar O esta persona De recursos humanos O lo que sea Que full stack Sea todo tipo De desarrollo Tanto móvil Como web Como frontend Como backend Puede interpretar Cualquier cosa O full stack Puede interpretar La persona De recursos humanos Que sea Saberlo absolutamente Todo No se sabe Vamos a ver Que piden Pues piden Licenciado En informática Ingeniería de sistemas Afin Eso de afin No entiendo No sé a que se refiere Con afin No tengo ni idea Que se refiere con afin La verdad Luego Desarrollo De backend Y de frontend De sistemas Barra aplicaciones Entiendo Entiendo Lo que está diciendo O sea Vale Entiendo Que se refiere A aplicaciones web Vale Me parece bien Soporte Help desk De sistemas Actuales O sea En un puesto De full stack Tú tienes que ser Soporte Help desk De cosa O sea Cliente Eso no tiene nada Que ver Con un puesto De desarrollador Full stack Pero nada Nada De nada Nada De nada O sea Vamos a ver Es que esto es muy fácil Esto es muy sencillo Si tú pides Un desarrollador Full stack Tú lo que quieres Es una persona Que programe Si tú quieres Una persona De soporte O de help desk O de sistemas O que dé soporte A los clientes En remoto Eso es otro perfil Completamente diferente ¿Por qué? Porque si pides Los dos perfiles En uno Lo que quieres Es ahorrar Del sueldo De una persona Y pagarle solamente A una Entonces ¿Qué pasa? Que tú tienes Al programador Full stack Que a saber Lo que habrá que hacer Y además Lo tienes De help desk Contestando llamadas Metiéndose en videollamadas Arreglarle a algún cliente No me jodas Tío Es que Es que Es que me parece Ya una barbaridad Es que Increíble Pero bueno Tampoco veo ninguna barbaridad Porque es tan escueta La oferta Que cómo voy a saber Yo lo que quieres Realmente ¿No? No tengo ni idea Pero bueno Lo que piden de conocimientos Son Laravel Bue JavaScript HTML CSS MySQL O MariaDB Los conocimientos que piden No son nada descabellados Nada Descabellados La verdad Nada O sea Es algo súper común Súper normal Y si quieres aprender Todas estas tecnologías Todas Las enseño yo en mis cursos Que tienes justo aquí abajo En la descripción del video Y justo ahora los tienes A muy muy buen precio Así que apúntate antes De que suban Le ponemos un 5 Ni la aprobamos mucho Da el desconfío Desconfío porque es que No describen muy bien Lo que piden Y lo de Helpdesk Me tira muchísimo para atrás Muchísimo Desarrollador front-end Actividades Participar activamente En el desarrollo del proyecto Proponer mejoras En la arquitectura del proyecto Cuatro años de experiencia Como desarrollador web ¿Vale? O sea Aquí están pidiendo Por lo menos Un semi-senior ¿No? Y lo más importante Creación de proyectos En el servidor Maquetación E implementación De cross-browser Vue.js Javascript Fundamentos en Poe Python Django PHP MySQL Pues no decía el título Que crean un front-end ¿Qué tiene que ver Python Django PHP MySQL Con un puesto de front-end No tiene nada que ver ¡Nada! No tiene nada que ver Absolutamente nada O sea ¿Por qué me ponen En el título Del ¿Por qué me ponen En el título de oferta Desarrollador front-end Y luego Cuando bajas para abajo Te pido Aparte de front-end Te pido también Python Django PHP MySQL Estas últimas tecnologías No tienen nada que ver Con front-end Si tú buscas un front-end Busca un front-end Si buscas un full-stack Indícalo Yo quiero un desarrollador full-stack Que sepa tanto de front-end Como de backend No es congruente O sea No tiene ningún tipo de sentido O sea No tiene ningún tipo de sentido Yo cambiaría Lo que haría Sinceramente sería Mejorar muchísimo La estructura de esta oferta Poner una descripción De qué Se va a hacer realmente En el puesto de trabajo Poner los conocimientos Que son obligatorios Y los que son Opcionales O recomendables Tenerlo Porque a lo mejor Esta parte de front-end Te lo ponen Como requisitos Opcionales O positivos Que si los tienes Mucho mejor Lo que no puede ser Es que me pidas un front-end Y luego Agarre manguille ¿Sabes? Así por debajo de la manga Te meto otras tantas tecnologías Como requisito También obligatorio No se sabe Porque la estructura De esta oferta Es muy mala Es bastante mala Así que le voy a dar El suspenso Programador Full stack Vamos a ver Que piden aquí Un ingeniero de sistema O afín Es que no sé Que es afín No sé Que es afín Si alguien me lo pone Por los comentarios A lo mejor Es algo de México O que Si alguien me lo pone Por los comentarios Pues lo sabré Para la próxima Aquí directamente Pasan de describir El trabajo De lo que vas a hacer dentro Tú apañatelas Tú interpreta lo que quieras Interpreta lo que quieras ¿Quieres trabajo? Manda el currículum Si no Pues nada Tú interpreta Interpreta Así no para la vida Interpretando Nosotros interpretamos Y ya Pues no sé Pues no sé Pues luego ya Te pagaremos poco Te explotaremos como un cabrón Y ya está Tú interpreta lo que quieras No sé Pero bueno Estaría bien Que añadieran una pequeña descripción De qué pasa De qué van a hacer De qué se va a hacer De qué va el proyecto De qué va la empresa Etcétera ¿No? Vamos a ver UML Control de versiones Con git Vale Correcto HTML CSS JavaScript JQuery Bootstrap Y AJAX Me gustaría destacar también Javascript Con espacio entremedia Esto denota que Seguramente lo ha escrito alguien Pues que no es un perfil técnico Lo cual no pasa nada Pero esto se pone sin el espacio ¿De acuerdo? Porque no es Java Y luego script No Es Javascript ¿Vale? Java es un lenguaje Completamente Diferente a Javascript Eso que lo tengáis en cuenta Todo el mundo Luego JQuery Muchísima gente dice No, que JQuery es una mierda Que JQuery y tal JQuery te lo piden en todas partes Y tarda 4 o 5 horas En aprenderlo ¿De acuerdo? Entonces hay que aprenderlo Porque es importante Para postular Muchísimo Trabajo De hecho si quieres aprenderlo En el máster en Javascript Que tienes aquí abajo En la descripción Lo enseño Aparte de enseñarte Javascript También te enseño JQuery Maquetamos webs Etcétera Bases de datos no relacionadas Como Mongo Dynamo Etcétera Algunas de las plataformas De la nube Como Azure AWS O Google Cloud Esto ya se me va mucho Se me sale de lo que es Un perfil full stack Porque tú no tienes por qué Saber también De administración de sistemas La verdad Eso lo quitaría Pero bueno JS Frameworks Como Angular Backbone Ember And React Bueno Será uno de esos Será uno No todos Imagino No sé Command Lines Vale O sea que sepas Trabajar con los comandos Problem Solving Resolver problemas No me parece ninguna barbaridad Piden cosas medianamente razonables Sí que habría que pulir muchísimo El redactado de esta oferta Muchísimo Y hacerla mejor hecha Pero bueno Le damos el intermedio Tampoco es ninguna barbaridad Mucho pedir Mucho pedir Mucho pedir Pero ¿Dónde están los sueldos? Ok Me pide un conocimiento full stack En todas estas tecnologías Pero amigo ¿Dónde me has puesto el sueldo? Que no lo encuentro ¿Dónde me has puesto el sueldo? Porque yo no lo encuentro Ya basta Ya basta De hacer Ofertas que piden El oro y el moro Y luego no me pones ni el sueldo ¿Por qué? Porque tú lo que quieres Es que yo te llame por teléfono Y tú me digas Sí, sí compañero Vente que te hagamos Una entrevista de trabajo Vente aquí a la oficina Sí, 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 sí Estamos muy interesados En un perfil como el tuyo Vente, vente, vente Y entonces cuando llegas Te hacen la entrevista de trabajo Y te dicen Ok 900 euros al mes Y el alquiler te cuesta 1200 ¿Sabes lo que te digo? Es lo que pasa Que luego te torean Y no ponen el salario Es para luego Ofrecerte Mediante la negociación Que tú hagas con ellos Ofrecerte lo mínimo Y esto es así Es así Y el día Que todas las ofertas de trabajo Pongan el sueldo Ese día El mercado laboral Será mejor Porque tú sabrás Decir Vale, pues aquí me van a pagar 1000 euros No voy aquí O sí Pues aquí me van a pagar 2500 Y voy a hacer esto Esto y esto Ya lo tengo claro Pues voy a ir Porque me interesa el puesto Es que os ahorráis tiempo vosotros Es que tú Como empleador Te ahorras tiempo Te ahorras tiempo Y yo como empleado O como persona Que quiere el trabajo También me ahorro tiempo Y disgusto Y me ahorro vaciladas Y me ahorro toreos Y me ahorro tal Lo suyo es que Tú vas a pagar tanto Pues ya está Pues tanto pagas O un rango salarial Aproximado Ok Lo que no puede ser Es que luego yo llegue A la entrevista Y empiezo a decir No, es que Como tienes pocos conocimientos En esto Y yo quiero El oro y el moro Pues entonces te pago poco No Tú tienes que pagar Un sueldo acorde Decente Normal Competitivo Si quieres retener talento Si quieres atraer Y retener talento Si no Pues no pagas nada Y contrata a quien quieras Luego lo echas A los tres meses Contrata a otro Luego lo echas A los tres meses Y así va la vida No me jodas Siguiente oferta Frontend Developer Vamos a traducir este texto Para que todo el mundo Lo pueda entender De acuerdo Vamos a copiar Y vamos a pegarlo aquí Lo vamos a pegar aquí Y te lo voy a leer Perfectamente Porque la oferta La verdad es que es poco Descriptiva en general Vamos a ver ¿Crees que nuestra misión Y nuestros valores Se alinean con lo que eres? ¿Qué misión Y qué valores? Si no has puesto nada ¿Qué misión Y qué valores? Si no hay nada Me cago en la puta ¿Te apasiona usar Bueno Te apasiona el código La programación Y la creatividad Para resolver problemas? ¿Tienes habilidades Y experiencia Trabajando con metodologías Ágiles? ¿Estás motivado Para lograr tus objetivos Y hacer cosas? Uff Uff ¿Tienes excelentes habilidades De trabajo en desarrollo Comunicación Y colaboración? ¿Eres una persona organizada Y estás comprometido Con tus responsabilidades? Pues nuestros requisitos Son los siguientes Más de dos años De experiencia De desarrollo De aplicaciones móviles Frontend Developer Desarrollo De conocimiento Y experiencia Y experiencia Con Flutter Habilidades De comunicación En inglés Profesional Verbal Y escrita Y experiencia Trabajando con APIs Y además Y experiencia Y experiencia Trabajando con GraphQL Eso sería una ventaja Bravo Bravísimo Joder Joder tío Joder 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 macho Frontend Developer Y en realidad Y en realidad Lo que quieren es Un desarrollador De aplicaciones móviles Con Flutter Que esté alineado A unos valores Que al saber Qué valores son Porque no ponen nada Yo qué sé Tío Es que ¿Por qué me tiene que salir Esta oferta aquí? ¿Quién ha escrito esto? ¿Quién ha escrito esto? ¿Una inteligencia artificial? ¿O qué? ¿Quién ha escrito esto? ¿Github Copilot? Hostia tío Esto es increíble tío Nah Esta oferta suspensa Esto no sabe ni lo que quieren Ni lo que quieren saben Bien Vamos a ver esta Desarrollador Frontend Aquí solo En México En México Me he dado cuenta Que solo piden Frontends O sea Todos Todos los puestos son Frontend Absolutamente todos Y luego Aunque luego Te has que saber De Frontend De Backend De desarrollo De aplicaciones De móvil De sistemas Aunque luego Te has que saberlo todo Realmente Lo que piden Siempre es Frontend Luego te la cuelan Por debajo A la remanguillé ¿Sabes? Pero luego A la remanguillé Administración de sistemas Pum Gestión de servidores Pum Desarrollo Backend A la remanguillé Pum Desarrollo de aplicaciones móviles No me jodas A mí esas cosas Pues no me gustan A mí me gusta Que se especifique todo Incluido el sueldo Porque si pides un genio Tendrás que pagar Acordemente A ese genio ¿O no? ¿Eh? ¿O no? Vamos a ver Actualmente Nos encontramos En búsqueda de talento Para ocupar un puesto Dentro de uno De los bancos Más importantes Y reconocidos Del mundo Se requiere Y se ofrece Bueno No me parece mal Se requiere Y se ofrece Dos años de experiencia En proyectos web Ok Javascript nativo Ok Es máscris 6 Es decir Conocer los estándares actuales Bien Consume y desarrollo De web service Red, SOAB, etc Bien Git Sistema de control de versiones Para trabajar en equipo Bien Y bueno Integrarte en una metodología De este tipo Me parece Bien A mí sinceramente Lo de la metodología ágil Me parece un poquito Un mito Un poquito Un mito ¿Sabes? Un poquito algo Que no se sostiene Sobre tal Porque al final Pues es adaptarte Pues mira Pues tengo que hacer Un sprint de tanto Reuniones todos los días No sé qué Para mí es un rollo Lo de la metodología ágil ¿Qué quieres que te diga? Es un rollo A mí ponme a programar Y déjate de rollo Reuniones, etc Pero bueno Esa es mi opinión No tiene por qué ser La verdad absoluta ¿No? Y luego En cuanto a tecnologías Que piden Javascript nativo Y lo último Y en máscris 6 Es algo súper común Que pidan El tema de API Red También Súper común que pidan Y también Si quieres aprender Los últimos estándares De en máscris No solamente Los de en máscris 6 Porque ya estamos En el en máscris 12 El actual es el 12 Si quieres aprender Lo que hay Desde el en máscris 6 Al 12 Tengo un curso Aquí abajo En la descripción del vídeo Que es el Máster en TypeScript Y javascript En máscris 2021 O en máscris 12 Que ahí Lo vas a aprender todo De cero paso a paso Y te recomiendo muchísimo Que te apuntes Porque vas a aprender un montón Y te va a gustar mucho Y es un curso que he sacado Hace muy muy pocas semanas ¿Vale? Y luego se ofrece Ojo aquí al dato Se ofrece Excelente sueldo Y beneficios superiores Hombre Si me pones Excelente sueldo Yo no sé Cuál es ese Excelente sueldo O sea Tú puedes calificar de excelente A pues yo que sé Una persona Un videojuego Oye pues este videojuego Por la experiencia que he tenido Con ese videojuego Es un videojuego excelente Pero un salario Excelente ¿Cómo evalúo yo eso? Si no me pones cifras Me parece un poquito Luego toreo El toreito Luego te lo vas a comer Y beneficios superiores Pues también Si no me indicas Cuáles son Esos Supuestos beneficios superiores Pues yo no lo sé La verdad Aún así La oferta lleva buen camino Aunque yo añadiría Un poco más de información Y una estructura Y una estructura mejor ¿No? Horario de lunes a viernes De 9 a 6 Bueno es un horario normal Temporalmente en remoto Será por la pandemia Y zona Parques Polanco Esto no sé dónde está Porque yo no he ido a México nunca Pero bueno Pues ahí lo tienes Y ya está Pues ya tenéis aquí otra oferta Y bueno A esta oferta Les doy el aprobado Porque no me parece Ninguna barbaridad Lo que pidan Empresa con experiencia En tecnología Busca talento Para trabajar como arquitecto De software O desarrollador Java Importante empresa De tecnología Enfocada al desarrollo De software Importante empresa Coño Ingeniero de sistema Yo sinceramente Sinceramente Opino Opino Que el tema De exigir Carreras universitarias Es un atraso O sea Eso es de hace 15 años Exigir una carrera universitaria Porque hoy en día Puedes tener un chaval Que no ha hecho una carrera Que ni siquiera Tienen ningún estudio Reglado Y que sea un auténtico crack ¿Por qué? Porque se ha formado en internet Porque ha investigado mucho Porque ha practicado mucho Y puede tener incluso Más conocimientos prácticos Que un ingeniero Recién titulado O sea Es que Hoy en día Juzgar O pedir una carrera Y que sea comprobable Y que sea comprobable Con tu papel Me parece un poco atraso Porque te cierran Muchas puertas De gente que tiene Mucha calidad también Desarrollo en Java Mínimo 3 años Experiencia en microservicios Colaboración con base de datos Es decir Combinar las dos cosas Java Escriba HTML5 Bootstrap Y JQuery Bueno y CSS También habría que meterlo Esta línea Te la van a pedir en todos lados Pero en todos sitios Te pueden decir No que Bootstrap Es mierda Que JQuery Es mierda Perfecto Si No es lo mejor del mundo Si en eso estamos de acuerdo Todo el mundo Si realmente En un trabajo te exigen X tecnologías Y si realmente Son tecnologías Que te ahorran un tiempo ¿Por qué no aprenderlas? ¿Por qué no utilizarlas? Si te la están exigiendo En el mundo real Tío Es que Qué cenizo soy tío Es que Es que Qué gente más ceniza tío Qué gente más ceniza Qué gente más cerrada de mente No Tengo que utilizar Los mejores estándares De desarrollo Los últimos Coño En el mundo real No siempre Se puede utilizar Lo mejor Lo que a ti te gustaría O lo más cool No A veces tienes que pasar Por el aro Y usar mierdas Y hacer un código de mierda Para que funcione Porque te obligan A que funcione Y usar JQuery Aunque no quieras No sé Ese tipo de cosas Pues suelen pasar Y me encanta Me encanta Esto me encanta Y por esto Ya le doy El aprobado A la oferta Aparte de que No piden ninguna barbaridad Me encanta que ponen Salario 42.000 netos Máximo 65.000 O negociable Ya te ponen Un rango salarial Eso me parece Brutalmente bueno ¿Por qué? Porque así sabes A qué te atienes Y aparte seguro médico Es muy buen sueldo O sea Aunque te paguen Este mínimo Me parece buen sueldo Porque 1700 euros En España En una ciudad Mediana Pequeña Es un buen sueldo Es un buen sueldo O sea que Sinceramente Me parece buen sueldo La oferta Es totalmente aprobada Total Pero totalmente aprobada Para el que sepa Java Y sepa Tecnología Cuevas Y la más importante Si no la sabes Lo puedes aprender En mis cursos Que tiene aquí abajo En la descripción Rebajados Por unos días Y para el que conozca Estas tecnologías Está bien Y luego Te ofrecen un máximo De 65 Que son 2600 pavazos O sea Eso es un sueldazo Muy bueno En España Muy bueno Y en México Es mucho mejor sueldo Porque en México Es más barato vivir Los alquileres También son más baratos Y tal Así que Le damos nuestro aprobado Totalmente Y nada Podría seguir La verdad que podría seguir Viendo más ofertas De trabajo y tal Pero ya se nos acaba El tiempo por hoy Si queréis que vuelva a repetir En México Ponérmelo en los comentarios Si queréis que revise Y que reaccione A ofertas de trabajo En otros países O en otras ciudades Pues también ponérmelo En los comentarios También apúntate a mis cursos Que tienes aquí abajo En la descripción del vídeo Porque están súper súper bien Te dejo la ruta De aprendizaje completa Para que los vayas siguiendo Paso a paso Desde cero De acuerdo Empezando en un nivel cero Y progresivamente Ir avanzando En desarrollo web Y poder tener los conocimientos mínimos Para poder postular A muchísimas ofertas de trabajo En el mundo laboral Real Y yo creo que ya está Déjame un like Suscríbete Y activa la campanita Y nos vemos en el siguiente Chao